Reservistas de honor, si te vas a postular por disminución de capacidades psicofísica, también debes adjuntar copia informativo administrativo por lesiones, copia junta médica laboral especificando que el ciudadano tiene una disminución como mínimo del 25% de la capacidad psicofísica por literal C, declaración juramentada en notaría, donde el ciudadano indique que no apeló al tribunal médico o certificación de medicina laboral, donde indique que la junta médica se encuentra en firme. Radica tu solicitud, oficina control de reservas, carrera 11B número 104-64, Bogotá o zona de reclutamiento y distritos militares, mayor información, celular 310-213-2084, 320-832-2036. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad.